Tras las fuertes lluvias en el territorio salvadoreño, un trágico incidente ocurrió en la comunidad Las Cañas del distrito de Apopa. Dos personas resultaron gravemente heridas y dos menores de edad perdieron la vida luego de que un derrumbe los sorprendiera mientras descansaban. La situación generó la movilización masiva de equipos de emergencia, entre ellos Cruz Verde de Apopa, Mexicanos, Soyapango, Guazapa, Aguilares y otras instituciones de socorro también llegaron al lugar del desastre para iniciar las labores de búsqueda y rescate con la esperanza de encontrar posibles sobrevivientes. Efectivamente a eso de las 21 horas fuimos alertados a través del sistema de emergencias que acá había ocurrido un derrumbe al interior de una vivienda y que se necesitaba de nuestro apoyo. De inmediato nuestras unidades más cercanas de Cruz Verde de Apopa acuden al lugar y efectivamente logran rescatar a dos personas, un adulto de 63 años y un joven de 30, quienes de inmediato son trasladados hacia el hospital Sacamil de San Salvador. Fíjense de que anoche, eran las 8 y media de la noche cuando se escuchó un gran estruendo en el cuarto donde dormía, dormía mi papá, mi hermano, mis dos hijos y cayó encima de ellos. A mi papá lo lograron sacar con vida, a mis dos hijos sí o no. Mi compañero de vida igual, él se golpeó, yo también por quererlo sacar con vida. Mis vecinos aquí todos me ayudaron a quererlo sacar con vida porque como los de protección civil vinieron ya bien tarde, pero no los logramos sacar con vida. Yo sí, mi casita la perdí, perdí mi negocio donde sobrevivíamos, perdimos todo, prácticamente estamos en la calle y sí, quisiera que él nos ayudara. Dos personas fueron trasladados a un centro de asistencia médica y son identificados como Luis Alberto Cárcamo Castillo, de 61 años, y Miguel Antonio Navarro Moreno, de 30 años. En medio de la operación de rescate, los cuerpos de dos menores de edad de tan solo 12 y 9 años fueron encontrados sin vida entre los escombros. Los lugareños comentan cómo ocurrió este lamentable incidente. Nosotros nunca habíamos visto esto, para nosotros es primera vez que vemos algo así, es algo devastador tanto para la comunidad como para los familiares, porque eran niños conocidos de aquí del lugar, y pues es algo inexplicable, pues es un dolor que como comunidad sentimos todo. Y bastante consternados porque es primera vez que vemos algo así con niños conocidos, y pues es algo que nos tiene súper asombrados, tristes, porque es algo que uno pues no quisiera que pasara, pero vivimos en una zona que es de bastante riesgo, hay árboles, hay casas todavía a este lado, que están, digamos, al borde de derrumbarse, porque están en zonas altas. La tragedia ha dejado a la comunidad de Apopa con la incertidumbre, mientras los equipos de primera respuesta continúan con los esfuerzos para remover los escombros de la vivienda. Con imágenes de Alirio Chávez, informo para Canal 57, Daniel Hernández.